Quería dar la gracia a Alex por estar acá presente y venido a Tardejo para poder apoyar un programa de clínicas para jóvenes de Uruguay que ha podido enfrentar estos tiempos que está dentro para poder encontrar, hacer un encuentro de estos programas para los chicos. Como dije a Alex, este tipo de esfuerzo demuestra lo mejor de los Estados Unidos y de la Comunidad norteamericana y la idea de poder seguir promoviendo este tipo de encuentro para que todo Uruguay nunca vea la mejor cara de mi país y de mi comunidad. Estuvimos conversando previamente a esta ceremonia diciéndole a Alex la importancia que tiene para nosotros el programa en el que él va a brindar su aporte solidario. El reconocimiento como visitante ilustre va más allá del reconocimiento a su trayectoria deportiva, que ya en sí mismo es su marido. Así que haciendo lo que hacemos tradicionalmente, más allá que ustedes la tercera vez que nos visita, le queremos abrir las puertas de nuestra ciudad. I realized that through basketball and sport, I was able to lift myself from my, I guess you could say, impoverished neighborhood and be a person that contributed to the well-being of the rest of the world. Gracias. 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 Gracias.